Música Amigas y amigos, les comento que uno de mis próximos proyectos es un baúl grande para juguetes hecho de papel Y lo voy a decorar con los animalitos también de papel que hoy les comparto como hacer Pero que además nos pueden ser útiles para decorar muchísimas más manualidades Empezamos Y un palillo grueso, esto es con la intención de que estas varillas salgan bofas por dentro Y se nos facilite el aplanarlas y el enrollarlas Ponemos pegamento a lo largo de la tira de papel por toda esta orilla Por la orilla contraria vamos a acomodar nuestro palillo un tanto inclinado Vamos a doblar la esquina y empezamos a enrollar Sacamos el palillo Y ahora si vamos a aplanarlas Además de aplanar las varillas también vamos a suavizarlas Pasando nuestros dedos como doblándolas un poquito Esto es para que al momento de enrollar no se formen ángulos Ponemos pegamento a todo lo largo de nuestra varilla de papel Y vamos a utilizar como base el mismo palillo con el que enrollamos las tiras de papel Como nuestro primer animalito que vamos a hacer es este búho El enrollado que acabamos de hacer al cual ya le saqué el palillo Lo vamos a ampliar un poco más para alcanzar el tamaño adecuado de esta pieza que es la más grande Ponemos pegamento sobre otra varilla Y continuamos enrollando Es un enrollado parejo Después de esta segunda varilla que enrollamos Vamos a presionar por los lados un poco para hacerlo un tanto ovalado De la misma manera hacemos dos enrollados más del mismo tamaño Estos van redondos y corresponden a lo que va a ser la cabeza del búho Continuamos Vamos a formar el pico Vamos a tratar de dar una forma triangular Vamos a doblar Vamos a doblar un pequeño pedazo del extremo de nuestra varilla Vamos enrollando Y en uno de estos extremos del enrollado Vamos a presionar De manera que quede más fina esta punta que esta otra Le damos un tamaño proporcionado Y así tendríamos el pico Este va a ir Las alas las formamos con un enrollado alargado Vamos a doblar un extremo de nuestra varilla de papel Y vamos a hacer lo mismo que con el pico Vamos a ir enrollando En este extremo vamos a dejarlo un poquito flojito Y en el extremo contrario vamos a presionar Para que quede como un poco en punta De esta vamos a hacer dos piezas A modo de penacho vamos a doblar a la mitad Un pequeño tramo de varilla de papel Recortamos un poco Dando una forma puntiaguda en los extremos Luego vamos a moldar Ondulando un poquito Los extremos Estos irían pegados De esta manera A modo de patitas También podemos utilizar Otro tramo pequeño De varilla de papel Doblamos a la mitad Y pegamos Vamos a doblar otro poco Hacia la mitad Y pegamos de esta manera Pintamos las piezas del color a nuestro gusto O según lo requiera la manualidad Que vamos a decorar Con estos animalitos Yo regularmente pinto Con pintura vinílica Con base de agua Que es la que normalmente utilizamos Para pintar paredes Luego de el pintado Aplicamos una capa De barniz transparente Luego solamente sería cuestión De pegar con silicón Sobre nuestra manualidad Continuamos con la mitad siguiente animalito. Vamos a hacer ahora un simpático pingüino, ponemos pegamento a lo largo de la varilla, vamos a ir enrollando sobre sí misma esta varilla dando una forma un tanto ovalada. El enrollado principal lleva el centro en color blanco y luego alrededor va a ir en color negro, para economizar un poco con la pintura blanca recomiendo utilizar las varillas que quedan de ese color, son resultado de enrollar estas tiras de papel que llevan esta orilla en color blanco, enrollamos por este lado y nos va a resultar una varilla como ésta. A esta primera pieza vamos a seguir enrollando más varillas pero en color negro, pero primero debemos de pintarlo en color blanco, estoy utilizando pintura vinílica con base de agua, pero como les he comentado antes, casi cualquier tipo de pintura es útil, podemos utilizar acrílica o cualquier otra. Mientras seca nuestra primer pieza vamos a elaborar una segunda un tanto ovalada, es muy poco el óvalo, esta va a ser la cabeza, luego vamos a hacer otros dos enrollados, estos son redondos, corresponde a parte de los ojos, también vamos a hacer, como les mostré en el animalito anterior, un pico, una especie de pico en forma triangular. Y por último vamos a hacer dos enrollados más de esta manera, un tanto ovalado y un tanto picudo por un extremo, esto corresponde a las dos patitas. Continuando con nuestra pieza principal, vamos a agregar más varillas, a enrollar varillas, pero ahora pintadas previamente en color negro. Les invito a que vean entre mis videos anteriores un tutorial donde les muestro como regularmente pinto estas varillas. Ya que tenemos todas las piezas pintadas, procedemos a montar, vamos a pegar primero con silicón, lo que es el cuerpo con la cabeza, vamos a encimar un poquito esta pieza sobre esta otra, continuamos con los ojos... el pico... las patitas... las patitas... y estaría listo, aquí de manera opcional podemos aplicar una capa de barniz transparente o de acetato, el animalito siguiente que vamos a hacer es un simpático oso, empezamos por hacer el cuerpo, es un enrollado un tanto ovalado, luego la cabeza es otro enrollado redondo un poco más pequeña y procedemos a hacer lo que es el hocico o la boquita, aquí vamos a cuidar solamente la proporción de este enrollado, es un tanto grande para que vean y se den una idea, luego que hicimos este enrollado vamos a sacar el centro un poquito hacia arriba, las orejas van a ser pequeñas, vamos a doblar un pequeño tramo en un extremo de varilla, vamos a tratar de darle una forma un tanto triangular, aquí no se puede apreciar el triángulo pero ahorita lo formamos, vamos a presionar esta parte hacia arriba y así la formamos, vamos a hacer otra pieza de estas, las patitas las formamos con dos enrollados redondos pequeños, estos irían en esta parte, los brazos vamos a hacer un enrollado más alargado, aquí sería uno, hacemos el siguiente, vamos a doblar nuestra varilla y enrollamos, pintamos las piezas del color a nuestro gusto. Esperando les haya gustado, les invito a que se suscriban a mi canal, para que estén recibiendo un video, para que estén recibiendo las novedades de mis trabajos, les comento que en el segundo tutorial de esta serie de animalitos, les estaré compartiendo cómo hacer más personajes de estos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!